El grupo que me ha tocado es un grupo bastante duro, pero lo positivo es que tendrás que estar a tope en todos los partidos. Y bueno, hay un equipo como Brasil, que no lo vamos a descubrir ahora, a Japón, que es campeón de Asia, y después República Checa, subcampeona del mundo. Es un grupo realmente bonito, un grupo bonito de disputar. En estos momentos los objetivos del equipo es competir. Se nos han ido dos jugadoras históricas y repetibles como Elisa Aguilar y Amaya Valdemoro. Entonces estamos en plan rejuveneración del equipo de cara a las Olimpiadas de Río de Janeiro y a un posible Mundial más adelante. Entonces, objetivos, crecer con el equipo, con las jóvenes, sin dejar de competir. Crecer con las jóvenes, renovación del equipo y no dejar de competir. Creo que España, una cosa que se ha distinguido siempre es por su estilo, our style. Entonces, nuestra idea es ser un equipo muy agresivo, de mucho ritmo, mucha intensidad, y jugar muy, muy rápido y con mucha iniciativa y creatividad del juego. Eso es lo que vamos a intentar, porque es nuestro estilo y debemos jugar a esto. Nos ha ido bien hasta ahora haciendo esto. Vamos a seguir, si los rivales nos dejan. Gracias. 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 Gracias.